Esta semana les recomendamos un libro que habla sobre el tema del erotismo, el trabajo agrícola y el apaciguamiento de los bebés. Es el libro Cantos Guatusos de Entretenimiento, escrito por el desaparecido Adolfo Constengla Umaña y Eustaquio Castro. Este libro incorpora una introducción sobre la literatura tradicional guatusa. Dentro de cada texto usted encontrará la versión original indígena y las traducciones literal y libre al castellano. Además incluye un disco compacto con las grabaciones de los cantos en lengua guatusa. Y usted puede adquirirlo en la librería UCR por un precio de 10.500 colones.